Denuncia, habla, opina, responde o grita, pero no te calles, en las calles con Jerry Vergés. Hola amigos y amigas de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, lamentablemente un problema más en Cancún son las inundaciones, ante las deficiencias en la infraestructura y los desagües, un problema que se presenta cada vez que llueve y parece no tener fin. Acompáñenme a preguntarle a los ciudadanos, que son los principales afectados, qué opinan de las calles de Cancún. Llovió muy poquito, estoy aquí en La Chicher y no puedes ni moverte, es un tráfico, todo está inundado, me bañaron de hecho de agua y pues no se vale, porque pagamos impuestos y son muy caros. Entonces pido a las autoridades que así como están poniendo ya plantitas en los baches, pues que hagan algo, porque qué quieren, que pongamos peceras o qué quieren que pongamos, porque ya es momento de que se apliquen. Un problema que lleva muchos años, según esto desasolvan los pozos, pero yo veo que siempre que llueve se inunda y pues obviamente se complica el tráfico y nos afecta a todos porque pues tanto hay tráfico como que se dañan los coches, como que se hacen más baches, etcétera, ¿no? Entonces es un problema que lleva años y no lo han podido solucionar. Sí, se necesita hacer un, por ejemplo, un dren grande o un colector grande para, porque eso perjudica y los malos olores están afectando mucho. Bueno, llegan todas las calles, tantos baches que hay y acá mira, donde andan las pipas, ¿cómo está? Bueno, lo que no me agrada es que se inunda demasiado y pues como tiran demasiado basura, entonces ahí en los drenajes y todo eso se tapa lo que por la basura. Por la basura que se tira en las calles, las coladeras se tapan y es lo que no permite que el agua fluya bien y es por eso que se inundan todas las calles, se hacen los baches y pues de igual manera por eso hay bastantes accidentes. Están terribles. Creo que acabo de escuchar que un bache cumplió 15 años el fin de semana pasado. Tremendo. Para el destino turístico que decimos ser, el más importante de México, está terrible la situación. En todo, en tiempo de traslado, en dinero, porque si cae el auto en el bache y se avería, nadie responde, perjudica en todo, tiempo y dinero. Las calles de Cancún están muy malas, realmente no nos está apoyando el gobierno porque todas las calles están llenas de baches y las llantas más que nada son las que se llevan y las que son amortiguadores. Cuando caen estas lluvias no se ven los baches. Pues la verdad las calles no tienen mantenimiento porque en primer lugar todos los tragantes se tapan y eso es lo que deberían de procurar de hacer limpieza para que así los tragantes no se tapan y no se inundan las calles. Está muy mal estado todo. Cuando la lluvia caiga de media hora se va a pique Cancún. Realmente lo que pasa es que el pavimento que le ponen es muy delgado, la calidad del material es muy malo lo que le ponen, porque si fuera buen material pues aguantaría más tiempo. Es la mera verdad, están muy feas las calles, sobre todo por donde yo vivo en Valle Verde, están horribles las calles y pues yo veo que cada gobierno que entra no hace nada, que se pasan en tiempos de política pero ya luego ya se olvidan de la gente. Amigos y amigas, como acaban de ver y escuchar, el problema de las inundaciones de Cancún es un problema serio, ya que no solo afecta a un punto, sino afecta a distintos puntos de la ciudad y afecta mucho a la población. Comunico para ustedes Jerry Vergés y recuerda no te calles en las calles. Continuamos con la programación.